Música 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 El otro día entré en la rubaca, ¿viste? ¿A dónde? Ahí a la vuelta, ¿viste? En el mercado. Yo estaba tomando un perrandito, ¿viste? Sí. ¿Qué estás tomando ahora? Escuchame, ¿viste? Perdón. No, no me pasa nada, amigo. Yo fui con el perrandito, fui para allá. El segundo estaba robando, ¿viste? Fui yo y los que había parado, los cuatro juntos. Yo cuido a mi gente, ¿viste? Muy bien. Fíjate que anda vendiendo droga por ahí, pues. La pala vamos a agarrar esos giles, pues, eso. ¿Cómo así cuando lo agarra el otro robo? Me agarro la pierna y después se la tiro ahí al hombre, para que la cocine. ¿Y acá en la estación de servicio conocías a toda la gente? Sí, estaban todos mis amigos. ¿En serio? ¿Me presentaste a alguien? Estaba vestido toda la noche, ¿no? Ah, vio. Siempre, ¿no? Sí. Siempre. Es conocido acá. ¿Qué harías vos por un amigo? Llega la toca, la agarro yo y... Sí, a ver. Con la correnta. ¿Con qué? Con la correnta. Con la correnta. Con la correnta, la correnta. Con la correnta. Ahí están las hijas. Ahí está mi mujer, mira. ¿Esa tu mujer? Está tu mujer. ¿En serio? Estamos casados. Estamos casados. Estamos casados. ¿Es tu mujer? Qué bien. Enseñera. ¿Hace cuánto no estaban juntos? Ya estamos hasta 10 años atrás. Me casté por eso porque, viste, la bobi... ¿Quién es la bobi? La bobi es la que estaba en la YPF. ¿Qué te hizo? ¿Te metió en el cuerno? ¿Te metió en el cuerno, viste? ¿Te metió en el cuerno? No. Por eso no le doy igual a la bobi y ahora me casté con ella, viste. ¿Te llamas tú? ¿Te llamas tú? ¿Viste? Sí, piquita. ¡Ey! ¡Lo tienen cagando, eh! ¡Lo tienen cagando! ¿Te aparte me dices, ¿te contás dónde vamos a ir mañana? Sí. ¿Te aparte a él? Yo soy el amante. ¿Y aquella es tu amante? me voy a pegar me respetas me respetas bueno ojo con aquella no le di bola no le di bola no le di bola sabe que yo siempre la saco se enojó tu mujer porque la otra chica dijo que es tu amante que tenes dos mujeres claro boludo la la no le di bola no le di bola estoy tomando un perronito estoy juntando ahí para tomarme después de uno viste 500 para que te compres uno para vos 550 me cobro y cuánto tenes acá tengo 520 me alcanza si pues sabe que yo soy policía y yo nunca voy a dejar solo a mi nunca voy a dejar solo a mi amigo y un amigo es un una acá vende miren ahí los alcoholes te puedo comprarlo si yo no conozco nada por acá no le di bola vos me cuidás no va eh no va le vas a venir niineris ándele ándele leíto 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 ya caminamos tres cuadras tengo miedo tengo miedo tengo miedo si no está de acuerdo hay fiesta allá frente está bien ¿Me damos un perrito? Bueno, bueno. Gente, policía de asignación, un abrazo grande. Acá estáis con Silvanete, mira. Silvanete, policía de asignación. ¡No me quemé! ¡No me quemé! ¡A mí me quemé! ¡Justo me vas a quemar! ¡A mí me van a quemar! ¡A mí me van a quemar! ¿Se va a seguir enfrente? Sí. Pero pará, ¿te conocen? Sí, vamos. Vamos. A esto es todo el mundo, a aquel chingón de los boletos. ¡Vamos! ¿A dónde vamos? ¡Vamos a ir a la frente! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡No! No, porque es pesado, es bueno que es salir más. ¡Ah! No, porque esto es familiar y no... Es familiar, es familiar. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. ¡Para, para! ¡Bárame los autos! ¡Bárame los autos! ¡Terminito! ¡Gracias por la buena onda! Pasote! Vamos. ¡Vas a ver el amigo o el amigo! Vas a ver. Yo soy rojo, soy. Yo siempre me dediqué a ser panadero. Yo sé panadero, mi oficio es panadero, pastelero. Panadero. Panadero. Yo soy panadero, mi oficio es panadero. Panadero, pastelero, panadero, panadero. ¡Está encantito! Yo soy panadero, mi oficio es panadero, pastelero, panadero, panadero. ¡Se pregunta, loco! Yo soy panadero, panadero. ¡Esta es la bruta! Pastelero, panadero. Una bolsa, yo. Yo soy panadero, mi oficio es panadero, pastelero, panadero, panadero. Sí. Sí. Tuve panadería, en este momento no las tengo. Sí. Sí. Tuve panadería a toda la humanidad. ¿Sabes por qué yo te voy a declarar por qué? ¡Claurote! Yo soy panadero, mi oficio es panadero, pastelero, panadero, panadero. ¡Pañadito! Yo soy panadero, mi oficio es panadero, pastelero, panadero, panadero. ¡Hermana de Dios! Yo soy panadero, pero oficio es panadero, pastelero, pero panadero. Las tortas. Yo soy panadero, mi oficio es panadero, pastelero, panadero, panadero. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.